Hola amigos, muy buenas tardes, feliz 14 de febrero, el amor y la amistad. Wow, que hermoso. Cuando hablamos del amor y la amistad, parece todo paraíso, que todo es color de rosas, que todo es sonriente, que estamos enamorados, que a pesar de lo que nos ha hecho la vida, seguimos enamorados, ¿verdad? En fin, hoy es viernes, hoy es el día del amor y la amistad, quería yo mandarles un saludo desde Vancouver, Canadá, aquí con el Chilucas. Estamos haciendo un trabajo de pintura que ahorita les voy a dar un tour de la habitación. Nada más quería yo que vieran a Chilucas, el primer saludo. Yo, la banda. La banda Timbiriche. Saludos allá para todos los seguidores de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Eso es todo, Chilucas. ¿Y qué les dices a la banda Timbiriche hoy por ser el día del amor y la amistad, Chilucas? No, es que usen preservativo los cabrones. Órale, órale. O sea, que usen condones, cabrones. Condones, preservativos, se la pasen bien chévere ahí con su paredita. A huevo. Ya lo que sea, ¿no? Sí, a huevo, con su tal para cual. No, seriamente, amigos. Nosotros somos la banda Timbiriche de los corazones rotos porque ya no creemos en nada. Pero como es un día especial, ya saben, como pintores queremos, queremos desearles un buen día, que la pasen bien. Y pues ya no se amarguen tanto la vida, que realmente hay que amar. Si no amas a aquella mujer, ámate a ti mismo, que es realidad. Porque realmente, si no amas a nada, está cabrón, está cabrón, está cabrón. Bueno, ahorita estamos haciendo, estamos en, yo no me acuerdo en qué calle estamos, pero esta es la vista panorámica del trabajo que estamos haciendo, o el edificio. Esto es Vancouver, para que ustedes vean. En todos los edificios que ustedes ven allá, es el mero, 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 mero centro. Aquí es donde cuesta un poquito caro la renta para todos aquellos que quieran moverse a Vancouver. Este lugar, si les va a costar un billetote, ok. Prácticamente este es un departamento como de dos recámaras. Y yo te voy a mostrar cómo se ve desde el balcón. Este es el balcón. Este es, si ustedes ven el árbol, los árboles, ya se les cayeron las hojas porque el invierno aquí, estamos en febrero hoy en día. Y pues el invierno aquí, pues en invierno se caen las hojas. Los árboles se quedan pelones y sobreviven todo el invierno para que el verano florezcan otra vez. Pero aquí es como ven, toda la ciudad trabajando, hay movimiento. Aquí se trabaja, señores. Desgraciadamente, cuando eres un inmigrante aquí en un país como este, si nunca fue tu casa, hay que trabajar y trabajar. Ya sea en días festivos, por decir mañana venimos a trabajar porque, pues no hay otra, no hay otra. En fin. Yo no trabajo, yo no trabajo con mi novia. Ahora, Chiluca no trabaja, él va con su novia. La chinita, pero va con su novia. Entonces, amigos, felicidades por todo. Les deseo un excelente día. Ahora les voy a dar el tour de la habitación. Estas son dos recámaras, mero centro. Mínimo aquí te está costando mil novecientos dólares esta habitación. Pero lo que nosotros hacemos, hoy les voy a introducir otra vez el programa de la pintura. Mira, esto es lo que nosotros hacemos, hacemos prácticamente todo en una habitación. Desde lo que es el piso, béisbol, pintura, remodelación, remodelación. El Chiluca es el que se avienta la remodelación de la cocina. Entonces, miren cómo está el trabajo que se aventó el muchacho. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Ay, Dios. Entonces, es el Chiluca sacó un chiquetzote grandote por ese trabajo. Porque, pues, aquí los carpinteros faltan, faltan buenos. Entonces, este es el trabajo completo del Chiluca. Pero es el azulejo. O sea, el azulejo también, imagínense. A ver, Chiluca, ¿qué les puede decir del azulejo y del mueble? No, es que es un trabajo de detalle, hermano. Sí, ¿verdad? De que curan los billetes. Eso es todo, Chiluca. Sí, qué bonito. ¿Cómo me quedó, cómo me quedó? Te quedó chingón, bien bonito. Wow. Te voy a contratar para cuando yo me case y me compre mi casa. Para que tú hagas esto. Porque realmente es un trabajo maravilloso. Wow. Wow, 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 wow. Wild guest, wild guest. Bueno. Vamos a hacer una pinche arriata trabajando, brother. Sí, sí lo creo, sí lo creo. Ay, de repente me vamos a prender, no creo. ¿Y luego? Pero soy bueno trabajando. Bueno, ahorita ya empezamos, pintamos todo el techo, amigos, paredes, todo lo que son paredes. Esta es una pared oscura, los demás son colores claros que manejamos para que la habitación a ustedes no tenga tanta oscuridad, que esté iluminado. Y aquí es la primera recámara, ustedes ven nuestro trabajo. En esta es la primera recámara, el clóset, ok. La vista panorámica desde el cuarto, wow, qué hermoso, wow. Ya quisiera yo estar viviendo aquí. Bueno, y seguimos con los colores oscuros, claros. Venimos a la otra recámara, que aquí tenemos nuestras cosas, miren. Todas estas cosas de pintura. Bueno, ya casi, casi acabamos ahorita y nos vamos para la siguiente suite. En la siguiente suite vamos a sacar un tour de cómo empezamos una suite. Como trabajamos con dominios y aquí, si la gente renta una recámara por dos, tres meses y se van, quieren que las volvamos a pintar. O sea, a veces no son maltratados. Eso es lo bonito de agarrar un trabajo que ya está hecho. Pero, pues sí, todo toma tiempo. En una suite con dos recámaras, fácil, fácil, nos puede llevar como, pues no sé, unas seis, siete horas o hasta ocho entre dos personas. Todo depende, como cuando trabajas por hora, ustedes saben, cuando trabajas por hora, pues hay que tomar su tiempo. Cuando trabajas por tu propia cuenta, es diferente, es diferente porque, pues, le echas ganas. Pero, en fin, somos rápidos, somos mexas y así es como trabajamos y le damos a producir al cliente. En fin, amigos, yo les deseo un buen día, que tengan un excelente viernes y que, pues, en el Chilucas dice que es una santa riata. Entonces, mi respeto es para el Chilucas. Ahí está mi trabajo, hermano. Sí, 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 ahí está, júzgalo, júzgalo. Cualquier información, cualquier pregunta, amigos, le pueden preguntar al Chilucas. Háganle. 01800 Chilucas. Pueden hablar al 01800, que va a estar abajo. Cuando vean el video, ahí van a ver 01800 Chilucas o 01800 MPG, ¿ok? Bueno, amigos, yo y el Chilucas les deseamos todo lo mejor en este día. Pásensela bien, sonríane a la vida. Hagan lo que tengan que hacer y, pues, ya, ¿qué más puedo decir? Sin hacerle daño a nadie. Así es, sin hacerle daño a nadie. A nadie que no se lo merezca. Así es. A nadie que no se lo merezca. Así es. Porque el que se lo merezca... Así es. Bueno, les deseamos un buen día, una buena tarde, feliz viernes y que la pasen bien. Gracias y que tengan un excelente viernes. Dios manda, saludos. Saludos a Diego, el abogadillo, que este fin de esta semana no nos pudo acompañar. Sí. Por motivos personales. Hola, ese pinche abogadillo no sé dónde anda, pero ya hace falta aquí porque se está haciendo güey en la calle. Bueno, que tengan buen día. Hasta la vista, baby.